El puntaje consiste en la suma de tu promedio del certificado de preparatoria más la calificación que consigas en el examen de admisión. En UDG, cada carrera que se oferta por centro universitario tiene definida una cantidad específica de cupos disponibles para aspirantes. El último admitido representa el puntaje mínimo. Para que logres ingresar a la universidad, el puntaje que necesitas depende de la licenciatura a la que aspiras, así como de tu calificación en el bachillerato. ¡Que nada te detenga! ¡Gracias!